Estamos desde el día lunes, capturando ejemplares de carpa de gran tamaño, entre 8 y 15 kilos. Aproximadamente vamos capturando 200 ejemplares, 3 tortugas, unas cuantas anguilas y también un número grande de tejerreyes. Se va a hacer este trabajo hasta el día viernes. Luego del viernes vamos a desagotar hasta 50 centímetros por debajo del límite que tiene ahora y vamos a hacer una nueva rodeada pero ya con redes lineales. Las que se están tirando ahora son redes circulares que capturan ejemplares de gran borde. Después ya con las redes lineales ya sí vamos a capturar de todos los tamaños y vamos a pasarlos para esta zona que es el lugar donde van a tener su alojamiento temporario hasta que se limpie la gran parte del lago. Una vez que se capture la mayoría de los ejemplares vamos a vaciar el lago con ayuda de voluntarios de las protectoras de animales. Vamos a capturar las especies, los ejemplares que queden, digamos que hayan escapado a las redes o mayones y van a ser trasladados hacia este lado. Bueno, se van a dejar orear los días para que tomen consistencia el sedimento que está en el fondo y van a comenzar con el trabajo de limpieza, reparación y van a volver a llenar, digamos, la parte limpia del lago para poder hacer la limpieza en la parte que queda. Gracias. 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 Gracias.